Solo en el centro de la capital colombiana hay 26 de esas estructuras que datan de la época colonial, fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII, Noticias Caracol realizó un recorrido por algunas de ellas junto a Sonia Esperanza Cuartas, experta en el tema. La primera en ser visitada fue la Catedral Primada de Colombia, ubicada en la Plaza de Bolívar. Let's block a this, Y.